¡Ay, Santimbal, qué clase de trabazón! No, no tengo paciencia, perfecto. Quédate aquí, pido. ¡Ay, Dios mío! Sí, está quieto. ¡Ay! ¡Chequera! ¡Chequera! Acaba de tender los calzoncillos esos. ¿Cuál es tu demora, Pipo? ¡Pipo, sí! ¡Ya estoy en lo tuyo! ¡Relájate! ¡Ya! ¡Claro que sí! ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Dime tú! ¡Mira, para! ¡Ay! Y yo, que tengo que irme para el partido dominó. Y ahora, con la... ¡Cucaracha! ¡Eso! ¡Para el partido dominó! Y yo aquí, la maldita hora, se tuvo que haber caído el calzoncillo este para el tragante. Caballero, que cosa más grande. Tú vas a ver que no vas a poder jugar. Tú vas a ver. Mira para eso, parándola. Ahora el agua empujó más el calzoncillo para atrás. ¡Ahora, Pipi! ¡Ay, mi madre! ¡Yay! Papi, papi, ya que estoy aquí te veo como intranquilo, ansioso. A ti te pico alguna santanilla. Las santanillas se pican en cualquier partido. No, no, no. ¿Qué santanilla es santanilla? Nada. Pídate de eso. No me hagas caso. Un problema mío. Oye, mano, mano, mano. ¿Qué es lo que te pasa, tío? ¿Te conozco? Nada, nada, nada. Que no me pase nada. Tranquilo. Es un problema que tengo ahí, pero ya. No se tiene que enterar nadie. Está bien, está bien. Para que te olvides de ese problema, yo te voy a explicar una cosa que me estabas pensando. Ah, sí, sí. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. A ver si me distraigo. O háblame de aquí. Mira, el hombre pasa por tres etapas en la medida que va envejeciendo. ¿Tres etapas de qué? De conversación. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Mira, la primera etapa. ¿Esa? ¿La primera etapa? No, no, esa no es la primera. ¿Esa es el freno a la tope? Ah, ya, ya. ¿Esa primera etapa cuál es? Lo tengo el freno ajustadito hoy. Mira, la primera etapa es cuando uno es joven. ¿De qué habla? ¿Ah, sí? ¿De qué habla? De la jevita. Hoy me empate con él, me engana. Se fue el aire cajaquinta. Sí, sí, sí. Que si las tengo a pulo... No, no, no. ¿Esa es el freno? La segunda etapa del hombre en conversación es lo que comió. Oye, yo me comí un buque así. Eso ya es un temba, ¿no? Un temba. Sí, sí, ya. ¿Ya con las tembitas? Arroz con pollo, una pizza que era así, que sí comí. Ah, sí, 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 bueno, tú caíste en coma en los años 90, creo que esa etapa, la segunda etapa esa, nosotros pasábamos a la primera para la tercera etapa. ¿Esa es la periódica especial que me contaste? Sí, es la periódica especial, sí, sí, sí. Me dicen que eso ni preguntar. No, no, eso no va a prueba, olvídate de ese contenido, ese contenido, yo te lo he ido explicando poco a poco, pero olvídate de eso. Un poco difícil de entender, esa es la segunda etapa. Esa que cuando uno me dice que siempre está hablando de comida, que si me comí un bistec de este tamaño. ¿Un bistec? ¿Un bistec de qué? Un bistec de este tamaño, de... ¿De qué? Pues de... un bistec de carne. ¿De qué carne? De carne, un bistec de carne. Bueno, ¿de qué carne va a ser un bistec? Esa es pregunta mía, óyeme ya, eso tú no te ha interesado, óyeme. ¿Y cuál es la tercera etapa? La tercera etapa de la conversación de los hombres, que te levantes a contar el viejo. ¿Qué si la tri... tía? Ah, sí, sí, sí. ¿Verdad? ¿Qué si el frío no me dejó mi vida? ¿Qué es que ahora venía la bodega? ¿Qué si tengo que pasar por la farmacia? La farmacia, que si llevo la farmacia, que si voy con la libreta para comprar el termómetro. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? La libreta, la libreta es para la bodega. Ay, Dios mío, este hombre cuando... Eh, Pipo, no, ahora la libreta también se usa para la farmacia, para la bodega, para la farmacia, y para una pila de cosas más, la libreta se usa para una pila de cosas, para comprar el termómetro. Sí, la fui a ver ahora por la libreta. ¿Cómo la fui a ver por la libreta, chico? Ay, Dios mío, que se compre este termómetro y te lo apuntan ahí en alguna página, que no sé en cuál página es que te ponen este termómetro, no sé si es la de la leche, la de la carne, no sé, en algún lado te ponen... Está bien, pero entonces te despiertas nada más de viejo hablando, que si no fui al baño hace como dos o tres días no lo he ido, no fui al baño, no sé. Sí, 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 así mismo decía mi padre que mi padre siempre estaba con ese lío de ir al baño, que si no iba al baño todos los días decía que le iba a dar una... Ay, una tensión intestinal. Papi, 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 ¿qué te pasa a ti? Nada, Ruperto, nada. Espérate, te voy a decir la verdad, que es que somos entre amigos y que somos amigos de los años, ese es el problema que tengo yo, que llevo días sin ir al baño. Ay, no, chico, no, no, espérate, espérate, a nosotros uno o dos días eso pasa. Uno o dos días no, uno o dos días no. No, tres o cuatro días, eso es sencillo también. No, Ruperto, pero es que estoy pasado ya, que llevo más de una semana sin ir al baño. C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-candela. Eh, Ruperto, ¿y el pejo, Pánfrey, dónde está? El pejo, ¿cuándo? Como más de media hora está metido en el baño, eh. Bueno, Ruperto, mira, cuando salga del baño dile que me fui para el partido de Mino, ¿oíste? Ah, ya, 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 no voy para allá, porque ya, ya yo no juego, Mino, o sea que... Yo doy clases de dominó, ya yo pasé esa etapa. Dale, no me taforro. No, tranquilo, yo soy el animar, ¿para tu lado? No, 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 no. Dime, dime. ¿Eh? Sí, sí. No, 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 así. Cayó, cayó. Que cayó ni cayó, nada, 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 por gusto. Una hora ahí sentado, por gusto. Tengo hasta las piernas dormidas, ni siquiera unos gases. Ay, tranquilo, papi, ve acá, chico, y no será idea tuya, mira. ¿Cómo idea mía? ¿Cómo idea mía? ¿Cómo va a ser idea mía? A veces uno llega a cierta edad, así como tú estuve, entonces, cuando termina, descargan y después mirar. Hay que mirar y después descargar. ¿Cómo yo voy a mirar? Ay, Dios mío, ¿cómo yo voy a descargar y después mirar? Si yo lo queima más, el de eso mío no descarga, yo siempre tengo hecho un cubo de agua. Muy bien, entonces, ¿pero qué tú piensas que fue lo que te cayó, man? Eso tiene que haber sido una cosa que yo comí, eso tiene que haber sido, porque yo me comí unas empanadas hace una pelea de día y esas empanadas yo siento que no me cayeron. Ya, hubieses que he empezado por ahí. Lo mejor que hay para eso, tú sabes qué cosa es, citrogal, voy a enseguida a la farmacia a buscarle un paquete. Ve, 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 siéntate, siéntate, que citrogal ni citrogal, Ruperto. Citrogal, eso ya no existe ya, citrogal se fue con el agua oxigenada, primero se fue con el agua oxigenada y atrás citrogal. Mentira. Pero vean acá, yo estaba acordándome que nosotros hacíamos las pelotas, el espaladrapo sí está ahí en pie, porque eso estaba japululu en la farmacia. ¿El qué? El espaladrapo. ¿El espaladrapo? No, hombre, no, el espaladrapo, el espaladrapo no, no, el espaladrapo sí se fue del aire con el alcohol antipinético, que era para los mosquitos. Claro, claro, para bajar la fiebre. Oye, pues bueno, mira, solución radical para lo que tú tienes en el estómago. Te voy a dar del laxante que yo utilizo. No, hombre, no, si es el laxante, Ruperto, está medio vencido. ¿O qué es el coche? Toma de que era mí que el laxante vencido, vencido. ¿Quiere que tose aquí? ¿Tú quieres que tose aquí? Oye, no vayas a toser, no vayas a toser. No me estés alterando ya, chico. Óyeme, que tengo un problema mío y tú con la alteración. Ya, si no quieres tomar laxante también. Bueno, hay que buscar entonces métodos más invasivos. ¿Cómo? Solución. Voy a buscar a la doctora de la familia que, por cierto, está en zona batillosa. Oye, usted no va a buscar a nadie. Tú no tienes que buscar ni te muevas de ahí. Que se entere la doctora de la familia, después se entere a todo el mundo, y después está todo el barrio sabiendo el problema que tengo yo, chico. Pero alguna solución hay que buscar para el problema de la obstrucción esa que tiene en el estómago. Oye, lo mejor que hay para eso es un jarabe que sacaron en la farmacia. ¿De qué tema está hablando usted por alguna casualidad, chacón? De eso, Pánfilo, de lo que te sucede aquí. Y te voy a decir algo, ten cuidado, que coges una obstrucción y te vas del parque, para que tú sepas, aunque yo dudo mucho que sea una obstrucción, porque donde entra poco, sale poco. Eh, chacón, yo le puedo decir a usted que aquí nadie tiene problema, ¿no es verdad? Nada, que nada. Pero de todos modos, tú me dijiste que sacaron un jarabe, ¿de dónde fue? En la farmacia. Y buenísimo, dos cucharadas y resuelto el problema. Qué bien, bueno, ya, Pánfilo lo sabe, para si por casualidad algún día... ¿Tienes un problema en el estómago y ya sabes yo qué tal? Sí, 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 pero yo digo en la farmacia internacional. Por eso es que se los recomiendo, porque yo sé que cuando él llega allí y le vea el precio, ahí mismo se le va a aflojar el estómago y resuelta el problema. Este hombre me ha dado un deseo, va a tener un día un accidente, y me ha dado un deseo de sacarme todo lo que tengo adentro y tirárselo por la cabeza. Oye, la solución es la idea, que te saques todo adentro, pero es lo que no logramos hacer. Ven acá, eso de la farmacia internacional, pero eso es afuera, no, no es aquí. ¿Aquí, la farmacia de aquí? No, no, la farmacia de aquí es la farmacia nacional. No, es que aquí también... Ay, Dios mío, pero como te falta contenido por aprender, porque me tienes loco ya, poco a poco, poco a poco, porque hay farmacia internacional también. Ay, ya, 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 esa no la sabía, esa no la sabía. Sí, oca, ya con esto terminamos despacho, no hay problema. Bueno, Leportino, es que ha ocurrido un problemita de última hora, que por eso quisiera que usted me ayudara a resolverlo. Bueno, a ver. Resulta ser que el tragante principal del edificio, el final del tragante, está en el patio de casa de Pánfilo Epifanio y hay tremenda trupisión. Sí. Oye, ¿y cómo fue eso, chico? Porque Pánfilo fue una persona muy cuidadosa. Realmente no fue Pánfilo el culpable, fue Juan José de la Caridad, que prendiéndole el calzoncillo de ir al hospital Pánfilo Epifanio, se le fue por el tragante y tal, y que vaya un obstrucción terrible. Bueno, pues no hay ningún tipo de problema, yo hablo con el especialista y lo mandamos para allá. Ese es el problema, Leo, porque es que Pánfilo Epifanio no se puede enterar, Juan José me pidió total discreción. Bueno, está bien, ¿qué hacer, no? El especialista tendrá que ir en un momento que esté Juan José de la Caridad solo y que no esté Pánfilo Epifanio, ¿no? Claro, y antes de que le toque ir al hospital a Pánfilo. Sí, porque si no, ¿con qué que asuncio hay? No hay problema, eso no es eso mismo. Tranquilo. Ay, Dios mío, este cocimiento me aflojará. Dicen que es bueno para el bolo fecal. ¡Viejo! ¡Farándula! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué clase de partido dominó te perdiste, farándula? Mira para acá, mira para acá cuántas pollonas metimos, mira. Todo eso lo ganaron ustedes, cinco pollonas diste. ¡Ja, ja, ahí está! Y el último lo perdieron, por lo que veo, ¿eh? O sea, eso ni me digas nada, ni me digas nada, que en eso, verdad, metió blanco y trancó el partido. Pero trancado, trancado, Pánfilo, trancado, trancadísimo. Tú sabes lo que trancado, ¿no? Sí, 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 está bien, ya, pero ya, ¿no puedes escoger otra palabra para describir el juego? Viego, es que trancado se le dice cuando más nadie lleva ficha, eso que sé, es que está trancado. Sí, pues sí, yo sé que se dice trancado, pero es que ya, chequera, no quiero que mencione más esa palabra aquí, es que yo también estoy trancado, viejo. ¿Sí? ¿Y con quién tú estás jugando, mi nombre? Chequera, con nadie, que tengo problemas en el estómago, trabazón. Ah, ¿sí? Ah, pues mira, vas a tener que incorporarle más vegetales a tu dieta. ¿Ah, sí? ¿Y tú crees que eso sea bueno para el bolo? ¿Para quién, para el bolo? Claro que sí, papi, es un dinerito que les entra, tú sabes que el bolo vende cualquier cosa. Chequera, no estoy hablando de ese bolo, estoy hablando de otro bolo, pipo. ¡Ay, Dios mío! Además, que vegetales ni vegetales, el sistema de los vegetales está más trancado que yo. Hijo, pues vas a tener que tener cuidado con eso. Mira, muchacho, un tío mío comenzó con eso. Ya no toques esa tecla, yo sé lo que le dio el tío tuyo, que el tío tuyo también te digo, ya, está bien, está bien, está bueno ya. Óyeme, que me empiezas a alterar, chico. ¡Ay, Dios mío! Mira, deja ver si capaz que tenga yo que ir al hospital, deja ver si ya se secó el calzoncillo que yo cojo para ir a los hospitales. ¡No! ¡No, no, no! ¿Se ha secado? No, no, que yo voy, Pampi, voy yo a ver el calzoncillo. Oye, yo puedo ir, que yo también puedo ir, y al patio hay un calzoncillo. Oye, que tú estás enfermito, faragándola, además, capaz que el camino es. Ya, tranquilo, yo voy, chico. ¡Pampi! ¿Qué, Barita? ¡Ay, qué trabajo me encantó llegar aquí, mi hijito! ¿Ah, sí? Pero si tú vives ahí mismo, Barita. Sí, pero al salir del callejón donde yo vivo, habían cuatro o cinco camiones que tenían tremendo tranca ahí, pero trancado, trancado, de verdad, Pampi, que yo no podía pasar, y yo por venir, y trancado, y trancado, ¿sabes lo que es trancado, Pampi? Sí, yo sé lo que es trancado, pero ahora todo el mundo me ha explicado hoy a mí lo que es la palabra trancado, yo sé perfectamente lo que es trancado. ¡Ay, Dios mío! Yo venía, mi hijito, para darte el remedio para tu problema. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí, verdad? Un remedio para lo que tenga... Venga, calle, como tú sabes lo que tengo yo, ese seguro que fue Chacón el que te lo dijo. Chacón y Chacón. Tú la tienes cogida con Chacón, me lo dijo Carmelina. Ahora, si Chacón se lo dijo a ella, yo no sé, pero tengo una persona que te va a curar ese mal y te va a sobar la barriga que te va a dejar bien, bien, Pampi. ¿Qué? ¿Que me va a sobar la barriga? Mi vida, pero no la cojas conmigo. Mira, Yamile, ¿por qué tú hiciste la placa sin permiso si los permisos se están dando de construcción? Ah, bueno, si te metieron la multa en mi vida, te la buscaste tú, eso no es problema mío. Mire, Yamile, si usted no paga la multa, me van a demoler. Yamile, Yamile. Ya todo el mundo para mí, todo el mundo para arriba mí. Eh, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? Está la puerta abierta, disculpa, ¿cómo tú estás? Aquí, viejo, tú sabes, mucho trabajo aquí. Ay, chico, yo todavía con el problema, tú sabes que ya el radio socorros ya no lo puedo arreglar, me dijeron que no encontré talla para eso. Ah, caramba. Pero sigo con la duda, porque me encontré dos entradas para el circo soviético a la ciudad deportiva y no sé qué hacer y no sé qué hacer. Ay, Rupeto, usted me hace reír con sus cosas, Rupeto. El circo soviético hace muchos años no viene, hubiera cogido esas entradas y hubiera ido al Grand Prix de Judo como vos, hace un par de meses. Sí, 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 sí. La pincha, ¿qué? Hay mucho trabajo, la gente con mucha queja, mucha cosa, y una papel, y una cantidad de control, pruebe las ilegalidades del barrio. Y ahora, para colmo, el problemón que tiene Pánfilo Epifanio. ¿Usted también está enterado de los Pánfilos? Por supuesto que estoy enterado. Si yo estoy haciendo la gestión, para que un especialista vaya para allá a resolver su problema. Oh, qué bien, tú ves, me alegra esa solución, porque le digo algo, eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. Así mismo, Rupeto. Sí, además, también hay ciertas edades en que uno llega y se descuida y pasan esas cosas, ¿verdad? Yo creo lo mismo, Rupeto, para mí que eso fue falta de limpieza, ¿sabes? Sí, 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 eso fue falta de limpieza, Rupeto, porque el problema es que eso, date cuenta que eso con el paso y el uso del tiempo se va atupiendo y más ese que es el conducto principal, es que la gente mete, y mete, y mete y no se da cuenta que de momento cae algo ahí y ahí mismo se forma la trabazón. ¿Te da cuenta? Bueno, me alegra que haya una solución que me alegra para que te dé. Sí, sí. Para eso estamos aquí, Rupeto, para ayudarnos entre todos los vecinos. Y eso me tenía preocupado. Alá, ahí, se los mande rápido para allá. Hasta luego, Rupeto. Hasta luego, hasta luego. ¿Marisol? Por aquí Facundo Corre. Ah, sí, 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 para eso mismo la llamaba. Qué bueno, qué bueno que ya salió el especialista para allá. Oye, que sea el mejor, el mejor de estupido que vaya para allá y que no se vaya hasta que eso quede limpiecito. Viejo, yo no comprendo porque tú eres tan caprichoso y no te quieres sobar la barriga, farándula. Eso es buenísimo. No quiero, no quiero. Nadie me tiene que estar tocando la barriga que no me la voy a sobar y no me voy a sobar. Ya, está bueno ya. No insistas. Bueno, también, si uno quiere lo de la barriga también hay otras técnicas. Por ejemplo, mira, es de sobar el pie. Que tú subes el pie para acá. Oye, oye, oye. Y bajas la bola. Esto me lo enseñó el viejo Zamorano. Baja la bola, sube la bola. Baja, baja. ¿Y eso qué es, chequera? Eso, sobándote con un poquito de aceite en la mano y bajas la bola. Qué aceite, ni qué aceite. Óyeme, está bueno ya. Ay, ahorita me parten la pierna. ¿Qué aceite, ni qué? El aceite, ¿quién lo tiene que poner? ¿El paciente o el doctor? Que no voy a hacerme nada, chicos. El problema este es que se me acabe el solo, que se quite solo. Oye, el hermano, vengo de casa de Facundo. Vamos a mandar un especialista para acá. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí. Mi viejo, alegría. Todo no es malo. Tú vas a ver que te vas a mejorar, mi Junta. Te vas a mejorar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, ojalá. Oye, Manfi, yo quería hacerte una pregunta que, bueno, venga, chicos, tú tienes buenos hábitos de higiene. ¿Cómo? Te quiero decir en la zona del conflicto. ¿Pero qué te pasa a ti, Ruperto? ¿Cuándo tú me has visto a mí con problemas de higiene? Además, ¿qué tiene que ver el problema que yo tengo con la higiene? ¿Qué te pasa? No, 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 está bien, está bien, está bien. Yo igual venía caminando por ahí, mira, si este se demora el especialista que va a mandar Facundo, yo entre las cosas, una caja que tenía en la Sáfara 70, encontré esto y te lo traigo. ¿Y eso qué cosa es? ¿Una tiza? Para dar clases, ¿y eso qué cosa es? Esto es un supositorio de jabón de lavarro. Con esto no hay trabajo sobre el estómago que aguante. Deja, deja eso, Ruperto, deja eso. Oye, esto limpia y blanquea, piensa. ¿Qué me importa a mí que blanquee que tengo yo que blanquearme y no tengo que blanquearme nada, Ruperto? Está bueno y aguanta eso, me favor. Óyeme, que lo que le pase a ustedes. Ah, bueno, Pipo, entonces te vas a tener que sobar la barriga. Pues no me la voy a sobar, no me voy a sobar ninguna barriga porque cuando yo digo que no, él no y ya. Buenas. Buenas. ¿Aquí vive el señor que necesita que le soben la barriga? Sí, aquí mismo voy, pero él dice que no, que no y que no. Que no, que no, que no, que no puedo seguir así con este problema que tengo, que no puedo seguir pero que él no entiende. Permiso. Un momentico, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Que le digo yo a esta gente pero que son texcos, que llevo rato aquí más de tres horas diciéndole necesito que alguien me sobe la barriga, que eso tú verás que va a ser de paz y me va a dar eso, se me va a curar. No, que eso no cree en eso, no, que son mentiras, lo dijiste o no lo dijiste, que lo dijo, yo te voy a esperar mi amor ahí en el cuarto, me voy a poner cómodo para, mira eso, mira que manos más lindas, las uñas de negrito, qué bonitas, óyeme, y ahí comodito porque en el cuarto mío, después le explica qué no es en el cuarto. Mira, belleza, y cuando termine con el bijuco hace falta que me pase la mano a mí que me estoy sintiendo una pequeña molestia. mire, déjeme explicarle. No, mi cielo, te voy a explicar yo, mira, yo la semana que viene me voy a comer unas empanaditas igual que las que me llevo panfilo, desde ahora tengo que empezar a sobarme las, me viene para llegar la semana que viene listo para las empanadas. Adelante chica. mi querida dama, aquí estoy, la voy a recibir con los dedos esos. Una cosa tapado que ya da. Cuando usted quiera, señorita. permiso, ¿se puede? Sí, 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 cómo no, adelante. ¿Ya está listo? Listo. Qué bueno, se me relaja, tranquilo, esto no le va a doler. No, 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 si hace falta, no, no, tranquilo, yo me voy a relajar, yo me pongo cómodo y me relajo, si hace falta que, no sé, que lo quiera hacer amarrado, yo me pueda amarrar, lo que sea, yo me marro. No, no, no es necesario. Si el radio este funcionara para poner radio en ciclopedia y banco, pero con un radiocito para que no se quiera ir para que no se quiera ir Mire, Pánfilo. Sí, 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 adelante misma, puedes comenzar, no tengas pelas. ¿El A.S., Pánfilo, el A.S.? ¿Usted quién es? Mi abuela, mi abuela. ¿Ah, y esta abuela? ¿Si tú vienes a trabajar con tu abuela? No, es que ella es la que lo va a subar. ¿Eh? ¿Ah, es usted? Sí, ay, Dios mío, pero ¿por qué no lo hace su nieta? Que hay que dar la oportunidad a los jóvenes. ¿Cómo usted va a dejar que su nieta aprenda? Y usted le va explicando, si quiere, le va dictando y su nieta no importa si no sabe o no, aprendiendo. No, Pánfilo, ella no tiene experiencia ninguna. ¿Y qué tiene que ver con no tenga experiencia, señora? Óigame, si a mí el otro día en el hospital un médico acababa de graduarse me hizo un electrocardiograma y de lo más bien que lo hizo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué experiencia de experiencia? ¿Eh? ¿Va a eso los pantalones? ¿Eh? Sí, me digo, me digo, me digo, me digo, ¿qué pasa? Y yo me, este, ay Dios mío, pero yo me maté. Abuela, yo lo voy a disparar afuera. ¡No! ¡No, no, 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 muchacha, que no, que le da una cosa, a mí me da una cosa y capaz que yo, eh, yo, no, no, yo, este, para que piense ya, ay Dios mío, si lo que quiero es salir del problema este, yo, yo, esa fue el, esto, un momentico, un momentico, ese, este, ¿me puede ayudar? ¿Eh? Es que pasó un trabajo ahora para quitarme. Caballero, pero ustedes me están hablando en serio. Ay Dios mío, me he quedado pasmada con esa historia. No, y ya llevamos más de 40 minutos aquí y nada. No, 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 pero tranquilo, tranquilo, que todo va a salir bien. Bueno, todavía no se sabe, barista, aunque Chequera cuando salió para allá dijo que ya tenía contracciones y que estaba, y que estaba dilatando. Ay Chequera, por favor, que te llegue a la jajarana ahora. Ya, ya, yo espero que todo salga, de una forma fisiológica y natural. Ojalá, y no tengan que hacer cesárea como cuando yo paría mi dosis. Sí, sí, aquí lo malo es que venga atravesado. Qué gracioso. No, 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 pero no hay ningún problema, ningún problema, porque Pánfilo no es primericio y él sabe cómo currar. Es que en estos casos, no sé, porque los años pasados no es conveniente inyectarle un pitusí para ver si dilata o algo parecido. Ay, Rupert, qué buena idea ha tenido. Gracias por eso de Rupert y espero que se repita. Mayero, ahí viene el Chequera, ahí viene el Chequera. Dime, Chequen, dime, ¿ya? Nada. ¿Bajó? Nada de nada, Farándula, el viejo sigue las mismas. Oye, se leyó como cuatro, bueno, ya ha resuelto cuatro crucigramas y nada, así igual. Yo creo, Farándula, que lo más correcto vaya para ayudarlo es que cada uno vaya para su casita para que esté solito y relajado, así que vamos, Farándula, nada, se le agradece, vamos, caminando, vamos, 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 arriba, cada uno sale y no, vamos. para ponernos de acuerdo con los huevos, vamos a ponerlo por la madrugada, a las siete, más o menos, para que me releven a mí. ¿Y eso qué fue? Chequera, ve a ver. ¿Ve tú, Chequón? Tremendo olor a frijoles. Y con bastante comino. ¿Los ayeron? ¡Corran! Explotó la olla de frijoles en casa de la Gediomba. ¡Apúntense! Vamos, 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 mi madre, que no estoy, que no, Charito, que no, que no, que la explosión no fue aquí en mi casa, que no fui yo, que fue la, ¿eh? Una olla con frijoles que creo que fue de la Gediomba. Bueno, 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 ay, Dios mío, la quinta llamada hoy, la gente preguntando, ahora todo el barrio sabe todo lo que tengo yo, ¿eh? ¡Va, ya va! Ay, ¿cómo la gente va a pensar que la? ¿sí? Buenas, buenas. Buenas. Mira, a mí me mandó Facundo, ¿usted es pan felipifanio? Eh, sí, sí, yo mismo, sí. Ah, pues aquí mismo es. Yo vengo a ver porque me dijo Facundo que tiene un tremendo problema de tu prisión. Eh, tremenda tu prisión, bueno, no me gusta decirle así tu prisión porque se ve un poco grotesco, ¿no? Pero bueno, trabazón sí hay, ¿oyó? Ya, bueno, que no se preocupe, eso se resuelva, rapidísimo. En cinco minutos resolvemos. ¿Qué, qué, usted es el, usted es el especialista? Óyame, a mí no hay tu prisión que se me resista, mi amigo. Espera un momentito que voy a buscar al equipo y usted vaya a preparar y me dice dónde es la cosa, yo como que dónde es la cosa, cómo a ver y qué equipo está hablando él. ¿Equipo? Ven, arriba. ¿Eso qué cosa es? Espera. ¿Eh? Esto es que vamos a estupir enseguida. ¿Pero qué es lo que usted pretende ser? Óyame, esos son cinco minutos, la otra razón es que se va enseguida. Oye, que cinco minutos, ni que cinco minutos, aléjese de aquí, por favor. Usted verá que esto es rápido, regláme, que esto es rápido, esto es rápido. ¡Damos, prende tus vinos, dale! Oye, 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 espérate, ya tengo que ir a paño, gente. Oye, pero yo no puedo, espérate, espérate, tranca, tupino, espérate, tranca. Bueno, mi viejo, ¿qué? Ya, ya se puede ir, se acabó la topisión, se puede ir. ¿Cómo se acabó la topisión si no ha hecho nada todavía? Ay, qué peso me he quitado de encima. El mundo me ha hecho venir a mí por gusto aquí, ¿qué le pasa? piensa que es un muchacho con la cantidad de cantarillas que lo haga que el tutía por ahí. Oye, especialista, dígame qué. ¿Qué, qué, qué? Si le acabo de hablar al hombre me dice allá del baño que ya se estupió, que ya ha terminado, que ya no sé qué. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué, qué, qué? No, pero ya usted llevó esa manguera para allá para el patio. Usted no me está viendo, compadre, le estoy diciendo que el hombre cuando le enseñé la manguera que iba para allá para la topisión dice que no, que ya no hace falta. No, parándola, pero ese señor está hablando de otro tipo a tu prisión. Ah, compañero, vamos a hacer, pero usted tiene que hablar claro, compañero, porque me hablaban que había hablado de una sola a tu prisión. ¿Cuántas tus prisiones es aquí? Mira, farándola, vamos con esa manguera para el fondo del patio para destrabar un calzoncillo que tengo ahí en la fosa ahí, para que me ayude. Venga, 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 arranca tus vinos que ahora sí. Oye, que no, que no hace falta. Viejo, que no es contigo, siga lo tuyo, farándola. Dale, farándola, eso fue, Ruperto, yo sabía que el susto era bueno para quitar el hipo, pero para quitar la trabazón esta que yo tenía. No, 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 yo me he sorprendido, ve acá, y el hipo todavía existe el hipo. No va a existir el hipo, Ruperto, todas las personas cojan hipo, pero qué pregunta es esa la tuya. Porque tú me dijiste que en el periodo especial ese que yo no viví se me dieron una pila de cosas y yo pensé que el hipo también se había perdido. Oye, que el hipo es una cosa de los seres humanos, ¿cómo se va a perder, chico? Oye, Ruperto, tú me haces cada pregunta a mí que me saques del paso. Y hablando sobre todo un poco, ¿qué de la otra tu prisión? Porque esta casa hoy estaba que no tenía hueco para respirar. Sí, 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 mira, de eso ni me hable, que cada vez que me acuerdo que yo estaba ajeno al otro problema, mira, me enciende la sangre eso. Viejo, hermano, ¿tú crees que valga la pena seguir lavando esto? ¿Esto no va a blanquear? Oye, sí va a blanquear, que lo sigas lavando, te estoy diciendo, para que aprendas cuando tú hagas otro desastre en esta casa, a ver si tú me lo vas a ocultar. Está bien, está bien, está bien, está bien. Vivir de cuentos es otra historia, otra historia.